Este 31 de julio el Ayuntamiento de San Luis Potosí reveló la placa de distinción de la UNESCO como Ciudad del Aprendizaje en el Jardín de San Francisco. La directora de Educación, Dulce Karina Benavides Ávila, destacó que San Luis Potosí ahora está entre las 356 ciudades con esta distinción y resaltó que en México solo San Luis Potosí y Tijuana cuentan con un sistema de educación municipal. Es algo muy significativo para la Dirección de Educación y para el Gobierno Municipal de la capital. Una ciudad del aprendizaje es aquella que promueve el aprendizaje formal y no formal a lo largo de la vida para todos, movilizando de manera efectiva los recursos en todos los sectores para la promoción de un aprendizaje inclusivo desde las familias y las comunidades. Fue así que el pasado mes de febrero, San Luis Potosí recibió por parte de la UNESCO el nombramiento como Ciudad del Aprendizaje, ingresando formalmente a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje que se integra por 356 ciudades de 79 países. Galindo Ceballos anunció que en 2025 iniciarán el procedimiento para obtener la distinción que falta y trabajarán para no perder los reconocimientos actuales. Enrique Galindo también recordó que San Luis Potosí es una ciudad patrimonio y que solo le falta ser ciudad creativa para tener las tres distinciones que otorga la UNESCO. Ya lo estábamos como ciudad patrimonio y ahora lo estaremos y lo estamos siendo ya como ciudad del aprendizaje. Y hoy con esto quiero agradecerte, Luis, que has tenido la confianza en San Luis Potosí, que hemos recibido todo el asesoramiento, que armar un expediente UNESCO no es sencillo. De hecho, ayer lo explicaba muy bien la regidora Carmen Acuña, a quien agradezco, preside la Comisión de Educación, me decía, seguramente nosotros tendremos esta adhesión a la red mexicana y el reconocimiento a la UNESCO, pero no seremos quienes lo disfrutemos al final. Y es lo que sucedió con Red Patrimonio, con Ciudad Patrimonio. En el 2010 se decreta Ciudad Patrimonio y somos nosotros, 14 años después, junto con todos los alcaldes que han pasado, que hemos querido construirla. Pues ahora tenemos un doble reto, Ciudad Patrimonio, Ciudad del Aprendizaje. Y Larisa, me refiero mucho a Larisa porque es la que lleva estos proyectos ya materialmente, tiene una nueva tarea. Ahorita me decía la presidenta del DIF, mi esposa y que siempre agradezco que me acompañes, decía, ¿dónde vas a poner la otra placa? ¿No? O sea, todavía no empezamos el expediente y ya la presidenta del DIF ya está empujando. Pues yo creo que aquí va a caer la tercera placa porque en 2025 iniciamos el procedimiento ante la UNESCO para ser Ciudad Creativa. Concieros, San Luis Potosí, Christopher Galván.